bienvenidos una vez más a un segmento de mi colegio en casa día de hoy vamos a conocer acerca de la memoria ram así de que vamos a ver los tipos de memoria ram que hay la capacidad de memoria ram y algunas características de la memoria ram pero antes les voy a contar algo acerca de la memoria ram en sus paquetes les he dejado a cada uno de ustedes una memoria ram ya que hay un ejercicio que van a hacer con respecto a la memoria ram estas memorias ram algunas están buenas yo tengo varias memorias ram de diferentes tipos en mi poder y voy a regalarles a ustedes una memoria ram regularmente estas memorias ram si está buena andan oscilando entre un precio de 100 y 200 quexales ya que son memoria ram de computadoras no tan antiguas y algunas si bien antiguas así de que la memoria ram cumple una función muy importante en la computadora pero que es la memoria ram ram la sigla ram significa random access memory que traducido al español esa memoria de acceso aleatorio muy bien pero para qué sirve la memoria ram les voy a comentar si nosotros estamos trabajando en una computadora y tenemos el programa de word excel y el navegador de internet mientras nosotros tenemos abiertos esos programas lo que hace la memoria ram es que recopila los datos de esos programas y están trabajando entonces no quiere decir no vamos a confundir el disco duro ya que en el disco duro ahí si está toda la información todos los programas pero la memoria ram lo que hace es leer los datos de un programa mientras está en ejecución sí muy bien una computadora que no tiene memoria ram encenderá si si enciende la computadora porque la computadora está recibiendo corriente pero hay un problema nosotros no vamos a poder ver absolutamente nada en la pantalla una vez le coloquemos la memoria ram entonces nosotros vamos a poder ver en la pantalla algo muy bien cuáles son los tipos de memoria ram que existen bueno actualmente podemos decir que encontraremos una ss de ram para computadoras con windows 95 98 pero eso es windows muy viejos y una computadora como del año 2005 va a tener digamos una ddr ok en el mercado nosotros podemos comprar memoria ram ddr ddr2 ddr3 y ddr4 es lo último si lo último ya en las memorias ram no aún no existe ddr5 ahora bien las computadoras que fueron compradas a que son compradas actualmente todas vienen con la novena generación eso significa que traen ddr4 pero aún encontramos memoria ram ddr3 y ddr2 tanto para computadoras de escritorio como para laptops si muy bien por ejemplo una memoria ddr normal su capacidad máxima es de 2 gigas y ya no vamos a encontrar una de más gigas sino que de menos gigas una memoria ddr2 su capacidad máxima es de 4 gigas ahora una memoria ddr3 su capacidad máxima que podemos comprar es de 8 gigas y existe la memoria ddr4 que podemos conseguir una memoria ram hasta de 16 gigas como mi computadora aquí atrás es una computadora que sólo tiene una memoria ram de 16 gigas pero si yo quisiera trae cuatro slots donde yo puedo colocarle cuatro memorias de 16 gigas pero sería demasiado para lo que yo trabajo si ya estoy necesitando otra memoria ram de 16 gigas muy bien ahora nosotros tenemos una actividad como les dije les he dejado una memoria ram para que ustedes hagan esta actividad así es de que cada uno de ustedes va a tomar su memoria ram y va a empezar va a tomar su teléfono celular y va a averiguar va a investigar acerca de esta memoria ram así es de que qué es lo que usted va a investigar son características de la memoria ram como lo es el tipo de memoria la capacidad que tiene esa memoria la capacidad que tiene esa memoria que frecuencia y que voltaje así es de que yo les voy a dar un ejemplo de cómo cómo se hace esa investigación así es de que entre estas memorias ram algunas ya traen traen por ejemplo especificaciones especificaciones acá especificaciones que nosotros podemos utilizar pero otras las encontramos acá en estos chips así de que vamos tomando yo tomaré esta memoria ram y vamos a tomar el teléfono celular y vamos a investigar en el navegador muy importante que usted lo haga ya sea en la computadora o que lo haga en su teléfono celular en el buscador de google o cualquier buscador que usted pueda usted desee utilizar usted lo va a investigar y esos datos usted lo va a escribir así es de que vamos a ver bueno entonces voy a ir a mi teléfono celular y y vamos a nuestro navegador entonces ustedes buscan su navegador ya que tengo google chrome lo ha descargado usted puede usar cualquier navegador muy bien entonces acá ya de aquí ustedes van a aparecer algunas búsquedas yo aquí voy a tapear las letras kbr y si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta van a ir apareciendo los siguientes los siguientes números o letras caracteres 266 dice ok kbr 266 por 64 c25 256 excelente entonces lo que hizo acá la computadora lo que hizo acá el navegador fue buscar buscar entonces él me da varias búsquedas entonces aquí donde dice kbr 266 por 64 c25 diagonal 256 asomo según mi experiencia que 256 esta memoria ha de ser de 256 megabytes porque aquí también me parece 512 128 y luego dice un g es un g es un giga entonces acá es 256 entonces yo presiono muy bien y aquí tengo bastante información aquí dice que es una kingston y la verdad sí ahí se le ve que es una kingston vamos a ver qué más puedo puedo seleccionar la primera opción si yo deseo entonces pero aquí hay más opción es abajo entonces inclusive es algo muy importante acá dice que 256 megabytes y es de 266 megaherzios ok es una ddr vamos a escribir el tipo de memoria ram en este caso esta que yo he buscado es una ddr la capacidad de memoria la capacidad de memoria es de 256 megabytes ahora voy a buscar su frecuencia fíjense que la frecuencia en las memorias ram se mide por megaherzios así es de que debería de aparecer acá mhz y dice que es de 266 megaherzios entonces eso vendría siendo la frecuencia pero hay algo más importante nos está haciendo falta algo y esto sería el voltaje muy bien entonces yo voy a indagar más acá entonces tendría que encontrar el voltaje voy a entrar voy a pinchar al primer enlace para ver más características de esta memoria excelente me apareció inclusive hasta una imagen que podría ser así memoria ram entonces inclusive hasta el precio en dólares me aparece acá y lo que ando buscando es el voltaje muy bien el voltaje de 2.5 voltios así es y con esto nosotros completamos nuestra actividad de cómo de cómo investigar una memoria ram o sea que cualquier persona uno le puede decir yo tengo una memoria ram quiero que la que te la regalo o te la vendo para tu computadora pero ojo que usted debe de saber muy bien qué tipo de memoria ram utiliza su computadora para eso usted puede utilizar un programa que se llama especie si nosotros podemos sacar los que ya tienen que los que tienen computadora tienen esa ventaja que ustedes pueden buscar ese programa que se llama especie está portable de usted puede entrar descargarlo y investigar ahí todas las características de la computadora también puede entrar a la información del sistema system information en su computadora y ahí le aparece toda la información muy bien ahora ya hemos anotado todas las características de la memoria ram ya conocemos acerca de la memoria ram este segmento es muy importante para que nosotros en el curso de tanto de sistemas e instalación de software como el de eso por reparación y soporte técnico del curso de bachillerato en computación lo puedan aplicar ya sea en la vida real y en el colegio o en las escuelas para que ustedes conozcan es muy importante que como futuros profesionales conozcan es es más sabiendo que la carrera es bachillerato en computación usted debe de conocer para qué sirve esta la memoria ram así de que eso fue todo y éxitos